Hola mi gente, aquí estoy haciendo unos T-Bone Steaks. Les puse sal, pimienta y ajo y les puse un sazonador que es para vegos. Se puede usar en cualquier comida. Lo estoy cocinando en una Nucomal, sobre la estufa. Y acá tengo unos elotes cociéndose. Unos elotes cocientes que son para la cena de hoy. Y enseguida a ver que otro platillo les traigo. Ahí se están cocinando los T-Bone Steaks. Estoy cocinando dos tazas de sopa de arroz para acompañar el bistec. Lo voy a cocinar con seis tomates, media cebolla y tres dientes de ajo. Y dos cubitos de Nor Suiza. Y le voy a poner de cuatro a cinco onzas de agua al arroz para que se coza. Lo estoy dorando en un cuarto de aceite. Un cuarto de taza, de aceite de taza. Pero le voy a sacar el aceite que le sobre ya al final. Aquí está el arrocito dorado. Ahorita le voy a sacar la grasa que trae de más. La grasa que tiene de más. Ya le vamos a agregar el tomate al arroz. Voy a dejarlo que se coza en esta salsa de jitomate por cinco minutos. Y luego le agrego unas dos tazas más de agua. Y acá están nuestros bistecs que ya están listos. Bueno, así nos quedó nuestro platillo de hoy para la cena. Muchas gracias. Nos miramos en otro video y en otra receta. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.